Doctora, hay muchas expectativas en la gente con respecto al nuevo carnet de conducir. ¿Qué novedades hay o qué se le puede decir a la gente? Bueno, hay cambios importantes con respecto a la nueva licencia nacional a la cual la provincia está adherida y que va a comenzar a regir a partir del 13 de julio. En cuanto a las charlas previas a poder sacar el carnet y en cuanto al formato que va a tener ese nuevo carnet. Jorge les va a explicar un poco cómo es el tema y después los chicos que están encargados en el área propiamente de carnet las especificaciones de los cursos y las actualizaciones que están haciendo ellos. ¿Esta ley nacional es una ley nacional a la cual una provincia se puede adherir o no? En este caso, ¿Santa Fe se adhiere? En principio sí, pero a lo largo se va a terminar adhiriendo toda la nación porque justamente es nacional. Hoy por hoy la provincia se ha adherido, por eso empieza a regir a partir del 13 de julio. Jorge, ¿qué se puede decir con respecto a esta nueva licencia? La gente justamente consulta, pregunta, tiene muchas inquietudes con respecto a este tema. Bueno, en realidad lo más destacado diría yo y por ahí que en parte es bueno que las capacitaciones, los cursos de capacitación van a ser con una duración de 6 horas mínimo, lógicamente no en una sola clase, para obtener la primera licencia. Y para las renovaciones, si bien las vamos a hacer pero solamente por primera vez como es un sistema nuevo y después vamos a ir viendo durante el transcurso de cómo va marchando esto, a ver si lo hacemos obligatorio para todo el mundo o no. O sea que por ahora sería la renovación para todo el mundo porque es la licencia nueva. Y después solamente lo haríamos para la parte que saca por primera vez o que agrega alguna clase a una clase que ya tiene, que sea distinta a la que tiene, si se agrega una clase, ahí sí. Bien, ustedes se están preparando para todo este trabajo y esta modalidad nueva, ¿no? Sí, 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 la gente se está capacitando porque bueno, en realidad es un poco distinto. Si bien muchos, muchos cambios, más allá de que los chicos después le van a explicar cómo es el tema de la impresión y todo eso, no son tan grandes los cambios, pero lógicamente creo que lo más importante es de la parte de vencimientos y todas esas cosas que ellos le van a explicar, ¿no? ¿Dónde se está realizando esta capacitación? ¿Los chicos dónde están haciendo esta capacitación? Bueno, la capacitación se hace a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial y lógicamente en Rosario.